Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Queda muy poco tiempo para estrenar el nuevo año, por tanto, qué mejor fecha que esta, para hacer un pequeño repaso de los que han sido para mí a nivel personal los 10 mejores juegos del año 2014. Aunque, antes de empezar, un pequeño inciso, no vamos a incluir en este ranking los juegos en plan remasterizaciones o recopilaciones, porque básicamente no son juegos originales de este año 2014, por muy buenos que sean. Por tanto, con esto claro, ahí vamos con este top 10, de los que han sido para mí, repito, a nivel personal, los 10 mejores juegos de este año. Y empezamos con uno de los juegos más adictivos de los últimos meses. Realmente fue una pena que tuviera un lanzamiento tan poco afortunado, porque se fueron incluyendo modos de juego según fueron pasando los meses, cosa que seguramente no le hizo ningún bien, pero lo cierto es que es difícil dejar el mando una vez has empezado a echar las primeras pruebas. Un concepto tan simple como el que propone la saga Trials es difícil que funcione hoy en día, pero lo cierto es que este Fusion no hace sino mejorar sus ya de por sí fantásticas anteriores entregas. El editor de pistas es capaz de eclipsar hasta los modos multijugador, tanto por su facilidad de uso a pesar de ser tremendamente completo, como por su sistema para compartir el contenido, siendo todo totalmente gratuito. En el número 9 no tenemos un juego, tenemos un contenido descargable, pero lo cierto es que merece y mucho estar en esta lista. Un colozón perfecto para una obra maestra del año 2013. Si este Left Behind no está más arriba en el ranking es por su escasa duración, aunque no deja de ser adecuada para su precio. Las partes de acción nos hacen revivir los maravillosos momentos que ya vivimos en The Last of Us hace más de un año, pero lo que realmente hace especial a este contenido es la relación entre Ellie y Riley en un mundo completamente devastado. Seguramente si buscas 200, 300, 400 top 10 que haga la gente por todo el mundo, en ningún otro vayas a encontrar el juego que está en mi puesto número 8, pero es que la atmósfera de este juego me pareció absolutamente impresionante. Desde el primer segundo Lifeless Planet me absorbió por completo. Desde luego podía ser mucho más profundo, podía detallar más la historia, pero si hay algo que destaca por encima de absolutamente todo, es esa impactante sensación de soledad que nos regala en cada momento. Nunca algo tan vacío había sido capaz de expresar tanto. Estoy seguro de que a más de uno le va a sorprender que incluyan el puesto número 7 a este juego, después de sobre todo mis últimos vídeos, pero lo cierto es que quitando lo que son las opciones online en lo demás, hablamos de un juego difícilmente superable, así que nos toca coger el volante. Sí, la estructura online de Assetto Corsa será un completo desastre, pero como simulador puro y duro es difícil hacerle sombra, y la idea de dar herramientas a desarrolladores amateurs para crear pistas y vehículos, hacen peligrar la posición de R-Factor como líder absoluto en la comunidad de modders. No se me ocurre mejor experiencia a la hora de disfrutar de la conducción. Seguramente si hace 12 meses me preguntan cuál va a ser el juego de 2014, hubiera puesto a este que está aquí en el número 6. Pero lo cierto es que a pesar de no ser ni mucho menos algo necesariamente malo, me esperaba que hubieran innovado un poco más y que no hubieran sido tan continuistas. Aún así, un juego impresionante en el puesto número 6. Far Cry 3 es de largo el shooter de mundo abierto que más me ha impresionado, y no os engañéis, Far Cry 4 lo supera en casi todo. Es lo mismo, pero más. Ahora, si bien repetir la fórmula no es algo necesariamente malo, el no haber cambiado ni un ápice temas como la creación o mejora de objetos hace que cueste darle esos puntos extra para llegar al sobresaliente. A nivel de títulos grandes, lo mejor que ha hecho Ubisoft en mucho tiempo. En el número 5 tenemos, bajo mi punto de vista, la gran sorpresa del año. Para mí, un juego de acción, un juego de aventuras, un juego de golpear tiene que ser placentero. Cuando yo intento hacer algo con el mando, tengo que ver eso que yo intento hacer reflejado en la pantalla. Y este juego de largo lo consigue ni mucho menos, es su única virtud. A pesar de haber coincidido con la trilogía del Hobbit, hay que agradecer a Shadow of Mordor no haber intentado aprovechar gratuitamente el tirón del mundillo de Tolkien. Y es que este juego es una patada en la boca a Assassin's Creed. Cómo coger exactamente la misma fórmula y sin cambiar el concepto, convertirla de algo mediocre a un producto casi sobresaliente. ¡Esto será la última vez! ¡No! Desde hace varios años se están poniendo muy de moda los para mí mal llamados simuladores de paseo. Juegos que en principio tan solo consisten en moverse y en mirar a tu alrededor. Y desde luego el máximo exponente este año ha sido esta detectivesca y preciosa aventura. Durante mucho tiempo fue mi juego más esperado. The Vanishing of Ethan Carter es el mundo virtual más bonito que mis ojos hayan visto. La falta de profundidad jugable es inmediatamente subsanada por lo fácil que resulta meterse dentro del mundo mientras vas. Paso a paso, solucionando crímenes. La total libertad que ofrece es una oda al jugador que odia que le tomen por tonto. Si hay un solo título en este ranking que merece ser llamado videojuego con todas las letras, es el que inaugura este podio. Y por cierto, es el único que tengo en formato físico. Y es que Bayonetta 2 es indiscutiblemente lo mejor que ha parecido Wii U en toda su vida. Veo difícil poner algún pero al modo historia. Yo que me encuentro en las antípodas del gusto japonés, encuentro exquisito este juego. De principio a fin, una dificultad bien ajustada, un sistema de combate espectacular y unos jefes finales de escándalo conforman una receta que nadie debería perderse. Hasta hace un par de meses llevaba una década pensando en que esto era completamente insuperable. Estaba muy pero que muy equivocado. 60 imágenes por segundo. Añade eso a Forza Horizon 2 y me puedo morir tranquilo. Poner un pero a esta salvajada me parece insultante. El mejor control arcade que haya tenido la suerte de probar. Una isla fantástica, desafíos muy originales, un modo online perfectamente ejecutado y un elenco de coches genial con mejoras y personalización casi infinitas. Lo cierto es que no sé muy bien cómo presentar el que ha sido para mí el mejor juego de este año. Podría hablar de sus personajes, de sus situaciones, de su estilo artístico, de su historia o más bien de cómo se cuenta la historia, del impactante final, pero lo cierto es que cualquier palabra se me queda bastante corta. Este es para mí el mejor juego del año 2014. Desgraciadamente hablar de Ubisoft en 2014 es hablar de la peor compañía del año con mucha diferencia. Pero ser una desarrolladora tan grande siempre te da más opciones de tener un estudio de gente que realmente sabe lo que hace y lo hace bien. Valiant Hearts The Great War o cómo puede surgir un rayo de luz en el lugar más insospechado. Lleno de rabia, rechazó ser condecorado por lo que consideraba un acto de cobardía. Bueno señores, pues poco más. Espero que os haya gustado el vídeo. Hemos acabado ya con este ranking de los que son para mí bajo mi punto de vista. Repito, nada más que bajo mis gustos los 10 juegos del año. Y espero que por supuesto vosotros en los comentarios me pongáis vuestro top 10, top 5, top 3, el juego del año, lo que vosotros queráis. ¿Qué es lo que más os ha gustado de los últimos 12 meses en el mundillo de los videojuegos? Y os emplazo al día 1 de enero porque a las 7 de la tarde vamos a publicar un vídeo muy parecido a este. Pero en ese caso hablando de los que son también para mí los 10 juegos más esperados de 2015. Así que poco más, nos vemos entonces. Feliz año a todos y hala, a pasarlo bien.